Este martes las autoridades superiores del Ministerio de Educación se encargaron de supervisar más de un millón de paquetes escolares que se encuentran en las líneas de empaque y control de calidad. Haciendo un recorrido de lo que son las líneas de empaque y control de calidad de todas las mochilas, paquetes escolares que van a salir en los próximos días a todas las escuelas de educación inicial, educación especial, primaria regular, primaria multigrado y secundaria a distancia en el campo. Estos paquetes los envía con mucho cariño, admiración el Presidente de la República y la Vicepresidenta en respaldo al protagonismo de las familias nicaragüenses que han matriculado a sus estudiantes, a sus hijos, a sus niñas, a sus adolescentes, a sus jóvenes en las diferentes modalidades y niveles educativos para iniciar el 23 de enero el ciclo escolar. Les acompañamos en sus esperanzas, les acompañamos en sus alegrías, les acompañamos en sus certezas de futuro. En ese camino aquí está el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional precisamente hoy, 10 de enero, acompañándoles con el paquete escolar, igual acompañándoles con la merienda que ya está lista en los centros de estudio y acompañándoles con docentes más calificados, con mejores escuelas, con mejores programas de estudio, con más tecnología, con inglés, con todo lo que significa un proceso educativo que impacta en el desarrollo humano pleno. El desarrollo humano pleno es el que nos permite ir hacia el desarrollo económico y social y ese es el gran compromiso de este Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional que precisamente este día, 10 de enero, conmemora un nuevo ciclo hacia adelante, hacia el futuro, hacia más crecimiento, hacia más prosperidad. Saludamos a todas las familias nicaragüenses y les aseguramos que se está enviando esta mochila que cuenta con condiciones de elaboración de fábrica. Se han hecho con especificaciones en tanto la calidad. Para Noticias 12, Gloria Campos.